¿Qué sugerencias usted está brindando a la consejera delegada? ¿Usted es parte de ese equipo? Mire, yo brindo recomendaciones. ¿Qué le está recomendando en torno a este tema? Brindo recomendaciones según me llegan los documentos. Sobre este particular que usted me menciona todavía no me ha llegado ningún documento. Entonces no he emitido pronunciamientos sobre el particular. Pero lo que sí le ha llegado es el acta donde se ha aprobado la elección del señor Noriega, donde él ha ganado. Bueno, yo tengo conocimiento porque he participado de la sesión, ¿no? Así es que no tengo conocimiento del contenido del acta y del acuerdo de consejos, sin lugar a dudas. ¿Por qué usted está demorando tanto elevado al jurado nacional de elección? No, ya se elevó ya. ¿Cuándo se ha elevado? Tengo entendido que ha sido elevado en esta semana. No recuerdo el día exacto, habrá sido el lunes o martes, el día de ayer. Pero ya ha sido elevado. ¿Y usted está seguro entonces, doctor? Por lo menos eso me comunicaron verbalmente. Verbalmente. Pero para el jurado nacional de elecciones, el jurado nacional de elecciones en situaciones como esta, pide otros requisitos adicionales, no solamente el acuerdo de consejo. También pide el acta, pide la convocatoria, ¿no? El acta tiene todo un proceso de elaboración y de aprobación todavía. Entonces, eso ha tomado su tiempo, es por eso que no se ha elevado al jurado nacional de elecciones el mismo día que salió el acuerdo de consejo. Eso es lo normal. Sí, eso es lo normal, es un procedimiento normal. ¿Y ahora sí se le va, doctor? Sí, todo dentro de los plazos. Bueno, doctor, ¿cuándo se usa el voto dividente? ¿Cuando hay un empate o no? Sí, sí, sí. ¿Cuando hay un empate? Dice usted los pedidos que se está haciendo, donde está indicando que la consejera delegada no votó. Y si usted también nos está indicando que ella interviene cuando hay un voto dividente. Pero es que ahí no ha habido necesidad de ir y mirar, pues no ha habido empate. Ahí se ha ganado por mayoría. Sí, ahora ha habido empate, sí. Claro. Eso demuestra que los consejeros no conocen la norma, la ley. Mire, los consejeros tendrán su posición, ellos vertirán fundamentando sus apreciaciones, ¿no? Yo no puedo decir si es correcto o incorrecto. Eso tendrían que preguntárselo a ellos, ¿no? Eso está más allá de mis alcances, ¿no?